¿Cómo se respira durante la carrera? Lo más importante dependerá de la demanda de oxígeno que necesitamos. Lo correcto sería inhalar el aire por la nariz y expulsarlo por la boca. Lo que tenemos que beneficiarnos es de utilizar toda la parte inferior donde está el diafragma y llenarlo de oxígeno. Esto lo que nos permite es que no se nos ahogue toda la parte superior donde tenemos el tórax y facilite la respiración. En una carrera de velocidad, como necesitamos mucha más demanda, tenemos que aprovechar y respirar todo el aire que podamos por la boca.